Dale duro a ese pilón Que se acabe de romper Que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer Ya me duele la cabeza De tanto darle al pilón Para engordar un cochino y con rabia un camisón Y yo, yo, yo This is a Milk and Sugar Production. Thank you for your support. Allá arriba en aquel cerro Y yo, yo, da matrimonio civil Y yo, y yo, se casó la bembegurro con el pescuezo el violín Y yo, y yo, y la soqueta se cree Y yo, y yo, que todo se lo merece Y yo, y yo, y vive en un viejo herracho que el viento se lo estremece Y yo, y yo, yo no quiero un hombre casado Y yo, y yo, porque llene a matadura Y yo, y yo, yo que uno solterito que huele a piña madura Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo This is a Milk and Sugar Production. Thank you for your support. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!